Así que Venezuela, América Latina y el mundo entero nos preparamos para la conclusión del día de hoy Vamos, abra su Biblia en el libro de San Juan capítulo 20 Vamos a leer capítulo 20 desde el versículo 7 hasta el versículo 9 Allí es la conclusión del día de hoy La lectura es en labios del pastor anciano José David Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús No puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos Padre en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra En este momento te pido por nuestro hermano el pastor Juan Luque Que le dé sabiduría y entendimiento para la disertación de esta palabra En el nombre de Jesús, amén Amén Que Dios nos bendiga, Dios nos bendiga Amén Gloria al Señor Entonces vamos a la conclusión del día de hoy En los matutinos estamos ubicados ya en San Juan capítulo 20 Este capítulo habla acerca de la resurrección de mi Señor Jesucristo Gloria al Señor Dice el versículo 7 Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús No puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte Ya sabemos de un principio del capítulo Ahí vemos que la resurrección de Jesucristo sucedió tal como él lo había dicho Él lo había dicho que al tercer día se levantaría Y entonces aquí estamos viendo paulatinamente verso por verso Vamos a ver que fue lo que sucedió Aquí dice que la noticia le llegó a Juan A Pedro y a Juan Disciplos muy importantes Y ellos salieron corriendo Lo que dice la historia, lo que está escrito Salieron corriendo Y Juan llegó Y se asomó Pero no entró Pero Pedro fue más avispado Pedro Pasó derecho, lo pasó Dejó a Juan ahí Y siguió Y él sí se metió Y vio Puestos los lienzos Pero dice que entre los lienzos no estaba No estaba el sudario Sino que estaba puesto aparte Yo lo que puedo definir aquí Es que el Señor Jesucristo es Ordenado No es como algunos de nosotros que dejamos la cobilla tirada por allá Las medias por allá tiradas Los zapatos no sé dónde Este Nos bañamos y dejamos todo tirado El Señor Jesucristo es ordenado Él nos arregló la cama Arregló la cama Puso cada cosa en su lugar Puso los lienzos en su lugar Y el sudario lo puso aparte Enrolladito Hermano y usted dirá ¿Y cómo lo enrolló? ¿Cómo lo enrolló? Pues sencillamente Él había resucitado Porque cómo va a enrollar una cosa si no tiene vida Y está muerto Él resucitó Que es la importancia de hoy Jesucristo No está muerto Está vivo Le se levantó y arregló su camita Arregló cada cosa en su lugar Y tranquilamente llegó Pedro Y vio los lienzos y vio el sudario Lo que se utiliza Él utilizaba en la cabeza Hermanos queridos Ahora ¿Qué dice la Biblia? Dice el verso 8 Entonces entró también el otro discípulo ¿Quién es el otro discípulo? Juan El discípulo amado Yo no sé Los cuales son medio tonticos Pero Yo nací un poco avispadito Entonces entró también el otro discípulo Que había venido Primero al sepulcro Y vio Y creyó Ya Pedro Ya había descubierto la bendición Ahora llega Juan El otro discípulo El discípulo amado Hermano Hay veces que nosotros Dejamos que los demás Nos pasen por un lado Y nosotros nos quedamos Así esperando Hay creyentes Parece mentira Pero hay creyentes Que ven a los Pues dice Este nuevo creyente Ya me pasó Este nuevo creyente Ya es pastor de congregación Y yo tengo 20 años Todavía estoy esperando Oye Y este Predica tremendo Mire como saca palabra Y es De ayer Y yo Que tengo 15 años Estudiando la Biblia Todavía no se explicar Ah se dejó pasar Viejo El que se descuida Pierde Pedro Le pasó Por un lado A Juan Por lo tanto Nosotros tenemos Tenemos que pensar Que pensar en esto No es que seamos Que seamos Egoístas Todo para nosotros Ah pero en este caso Hay que ponerse mosca Viejo Hay que estar alerta Si usted no ha avanzado Mucho Se va a quedar ahí Se va a quedar ahí Y otros lo van a pasar No es que es malo Que pasen No es bueno Es bueno Pero vamos a procurar Nosotros avanzar también No nos queremos Solamente mirando Como los toros De la barrera Desde lejos No tenemos que avanzar Un poco más Si hoy Dios Nos ha dado cosas grandes Queremos más Queremos más Queremos que estos matutinos Se oigan en toda la tierra En los diferentes canales Por satélites Por internet Bendito sea el Señor Pues porque no No nos conformamos Con lo que tenemos No Señor O que de repente Aparezca otro Y nos pase Pero mira La luz del mundo empezó Y se quedaron atrás No Señor Nosotros El Señor Nos ha puesto Por cabeza Y no por cola Hermanos queridos Va a llegar tarde Preocúpese En llegar A tiempo Y dice Entonces Entró también El otro discípulo Que había venido Que había venido Primero Fíjense Llegó primero Al sepulcro Usted llegó primero Al evangelio Y hay otro Que lo pasó Tiene 20 años En el evangelio Y todavía no se ha No se había hablado De un versículo Y hay otro Que se entregó ayer No hombre Y son elocuentes Nos asomamos A veces aquí Con las dinamitas Y muchachos Que nos ayudan A predicar aquí Son muchachos Recién nacidos Comparados conmigo Hermano No nos quedemos No nos quedan No nos quedan Para nosotros llevarnos de triunfo en triunfo De gloria en gloria Hasta que veamos a Dios en Sion Pero hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar En el nombre del Señor Jesucristo No nos quedemos como otros que se han quedado Pastores que se han quedado en el camino Pues usted y yo estamos llamados A no detenernos Las dinamitas adelante Los jóvenes adelante Los adultos adelante Todo hacia adelante Que Dios les bendiga Y que Dios me les guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios